Muy, muy, muy feliz de estar hoy aquí compartiendo este espacio y este tema con una mujer hermosa, sabia, que admiro muchísimo y además de eso, pues con un tema que a todas, a todos sé que nos va a servir, que nos va a inspirar y que nos va a dar un apoyo y esos tips que necesitamos para seguir creciendo en nuestro camino. Hola María, qué alegría que estemos compartiendo hoy aquí en este espacio. Hola hermosa Gloria, qué felicidad de estar contigo, qué rico poder compartir con nuestras comunidades este encuentro de Alma Alma, te honro, bendigo tu vida, bendigo tu trabajo y me siento muy feliz de poder compartir contigo este espacio donde vamos a crecer todos. Las primeras que vamos a sanar y a crecer somos nosotras en esta conversación. Así es María, totalmente, totalmente, porque precisamente el tema de cómo soltar apegos y dejarte de sufrir, pues se escogió porque también ha sido parte no solamente de lo que hemos podido conocer en la psicología, en la espiritualidad, sino en nuestras propias vidas y en nuestro propio camino y sabemos todo el sufrimiento que genera si no aprendemos a soltar. Entonces creo que definitivamente es un tema maravilloso. Sí, creo que las dos hemos podido vivir la experiencia del miedo a desapegarnos, pero también hemos tenido la fortuna, Gloria, de conocer el otro lado, el lado de la paz que se siente cuando atravesamos nuestros miedos y entendemos que en este camino del miedo al amor la mejor forma de transitarlo es yendo livianos de equipaje y que para ir livianos de equipaje pues tenemos que sacarnos mucho de la mochila emocional que tal vez ni siquiera es nuestra, sino que nos programaron para que tuviéramos que llevarla a cuestas y finalmente lo único que hace es retrasarnos en ese proceso tan maravilloso de conocernos y de vivir libres, plenos y felices como todos merecemos vivir. Así que genial porque vamos a poder hablar desde nuestras experiencias personales y bueno y compartir un poquito de ese amor que nos hemos dado a nosotras mismas al soltar con esta comunidad tan linda que nos acompaña hoy. Ay, así es, María, y qué rico. Y gracias a todas las personas que nos están acompañando, que ya se han conectado aquí, más de 500 personas que están unidas. Y a todos los que lo van a ver en diferido, besos y abrazos, los queremos mucho, gracias por ser parte de esta familia. Sí, 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 gracias, gracias por estar aquí. Y allí, María, viendo este tema del apego, donde precisamente nos han programado y nos han educado para buscar lo que se puede controlar, lo estable. Yo crecí, por ejemplo, con la creencia de que el matrimonio es para toda la vida, también de que busques siempre tener el control de las cosas, todo organizado, tener tu vida planeada. Y resulta que en el transcurrir me di cuenta que no era tan así, que definitivamente no era para toda la vida, que la permanencia no era posible y que se requería definitivamente aprender a ver de otra manera. ¿Por qué, María, crees tú que cuesta soltar cuando sabemos que el dejar ir nos va a traer paz interior y nos va a ayudar a avanzar? ¿Por qué será que hay momentos en los que se quiere soltar, pero la mente sigue apegada a esas historias del pasado? Genial. Primero porque tenemos mucho miedo a la incertidumbre. Y es que te aseguro, Gloria, y a todos los que nos están acompañando ahora, que si nos dijeran, suelta eso y te damos un 100% de confiabilidad de que lo que viene va a ser mejor, ¿a quién le daría miedo soltar? A nadie. Yo te digo aquí que estás viendo este live en este momento. Tú nos estás saludando, por ejemplo, Sara, nos están saludando, bueno, desde diferentes lugares. Le decimos a Sara o a Xiaomi, que acaba de saludarnos desde Los Ángeles. Xiaomi, suelta el trabajo que tienes ahora. Gloria y yo te aseguramos que el trabajo que viene va a ser mejor, que vas a poner al servicio de otros tus dones y tus talentos, que te vas a sentir plena. ¿Ustedes creen, chicos, que a Xiaomi le daría miedo soltar su trabajo? Para nada. ¿Pero qué nos han enseñado? Como tú bien decías, Gloria, controla, mantén las cosas planeadas, planeadas, porque es la única manera de que garantices tu supervivencia. Y supervivencia para nuestra mente puede ser todo, no solo la supervivencia fisiológica, sino también la supervivencia emocional. Porque cuando tenemos una pérdida emocional, cuando tenemos una situación que nos lleva a una confrontación muy profunda, sentimos literal que nos estamos muriendo. Es como si fue mi matrimonio, me voy a morir. Me dejaron de querer, me voy a morir. Entonces, para la mente, todas estas situaciones que resultan amenazas, reales o ficticias, son cosas que hay que tratar de evitar. Y la, digamos, la estrategia o el mecanismo que nos enseñaron en el sistema educativo y en nuestras familias es aprisionalo, atesóralo. Es tuyo, no es de otros. Defiéndelo a toda costa, porque en esta carrera gana el más fuerte, gana el que tenga las cosas seguras. No enfrentes la incertidumbre porque puede salir lastimado. Y hay un segundo factor, Gloria, que es la pregunta con la que abres nuestra conversación es muy importante. Y el segundo factor es que los seres humanos vamos por la vida sin ser conscientes de la cantidad de apegos que tenemos a cuestas. A veces, yo puse una cajita de preguntas en Instagram, en una de las historias, ¿qué quieres soltar? Te voy a contar, Gloria, más o menos lo que nos respondían para la conversación de hoy. Nos decían, quiero soltar a mi ex. Quiero soltar el dolor de mi relación pasada. Quiero soltar el apego que tengo a mi familia. Quiero soltar la culpa de dejar a mi mamá. Casi siempre creemos que el apego o lo que debemos soltar está muy relacionado a las emociones con otros. Pero no es cierto. Los seres humanos estamos tan atados, Gloria. Chicos, ustedes que están viendo esto, tenemos tantos apegos. Puedes tener apego al resultado. Por ejemplo, tengo apego a nivel laboral a que siempre me tienen que salir bien las cosas. Tengo apego a que si empiezo un proyecto, tengo que salir airoso y tengo que cumplir con el objetivo. Tienes apego al resultado. Esa puede ser una forma de apego. Otra forma de apego, apego a la imagen. ¿Cuántas personas? Seguramente tú también las conoces, Gloria, las has tenido como tus consultantes, tus pacientes. ¿Cuántos hemos conocido que están apegados a la juventud? A unos, a un par de kilos. A la forma en la que lucen. Entonces, tienes apego a la apariencia que tienes en este momento. ¿Tienes miedo a envejecer? Tenemos apego a lo material, apego a la casa, al carro, apego al dinero que tengo en el banco. Tenemos apego a nuestras ideas. Por ejemplo, yo tengo unas creencias religiosas, yo tengo unas creencias políticas, yo tengo una ideología de pensamiento. Cuando llega algo que me demuestra que tal vez eso que yo creía ya no es tan funcional, o que tal vez los resultados que estoy viviendo con esas ideas no son los que yo de verdad quisiera materializar, me resisto, porque no quiero desapegarme de aquel concepto religioso, educativo, social, político, lo que sea, hay que estuve aferrado. Entonces, Gloria, imagínate, no solo porque nos cuesta tanto, sino, Dios mío, tenemos que empezar a quitarnos la venda de los ojos. ¿Cuántas cosas puedes estar en este momento cargando en tu mochila emocional sin darte cuenta? Sí, María, tantas cosas y que precisamente ese es el primer paso, tomar conciencia, darse cuenta cuáles son mis apegos. Y eso que aprendemos por dolor o por conciencia. Entonces, puede ser que en este espacio, por ejemplo, nos preguntemos a qué estoy apegado, en dónde estoy colocando mi felicidad, la fuente de mi seguridad. Pero muchas veces la vida nos responde a qué estamos apegados con el dolor. Es decir, nos quita personas, trabajos, situaciones, cosas que eran importantes para nosotros para mostrarnos esos lugares en nuestro interior en donde estábamos depositando nuestra felicidad y nuestro valor en algo externo. Porque el apego siempre se basa en la sensación de carencia, de que hay algo que me falta, algo que no está completo en mí y que de alguna manera, si alguien me diera esa aprobación, si alguien estuviera conmigo, si ese ex volviera, si tuviera ese carro, ese resultado, entonces estaría completo. Y es también toda la filosofía que nos han enseñado de la media naranja o de sin ti me muero, que parte de esa premisa de creer que hay algo que nos falta. Y desde ese lugar, pues siempre vamos a terminar atrayendo más carencia, sufrimiento. Vamos a ver reflejos porque todo llega a nuestra vida por resonancia, que nos muestra esos lugares en nuestro interior donde hay algo que necesitamos integrar, sanar, soltar. Pero es allí donde podemos decirles a esas experiencias dolorosas, gracias porque me están mostrando donde equivocadamente estaba colocando mi valor y mi felicidad. Y me permiten dar esa vuelta y empezar a mirar hacia adentro. Así es. Dices una cosa tan linda, Gloria, y es mientras estemos apegados, corazones que están viendo esta conversación, tengan en cuenta una cosa muy interesante. No tienes poder sobre tu vida. Observemos qué tan importante es esto. Cuando tú tienes un apego, llámese emocional, un apego material, un apego mental, cuando tienes un apego has entregado la soberanía de tu existencia. ¿Cómo suena esto? Entender que ya tus decisiones no van a ser tomadas desde la libertad, sino que van a ser supeditadas a cualquier elección que yo tome en mi vida cotidiana, buscará que el objeto de mi apego, el objeto, como bien nos decías, Gloria, al que yo le he dado la responsabilidad de mi bienestar emocional, físico, psicológico, a ese objeto le deposité la responsabilidad de que yo esté bien. Entonces, mis decisiones ya no serán mías, serán decisiones que yo tomo girando en torno a la permanencia de eso que creo que me hace bien. Y es muy triste darnos cuenta, Gloria, y seguramente tú y yo pasé por eso y seguramente tú también. ¿Cómo en algún momento de la vida, desde nuestra inconsciencia, no tomábamos decisiones por lo que realmente queríamos, sino tratando de evitar que se fueran, que un proyecto fracasara, que alguien nos dejara, no perder X cantidad de dinero que teníamos en el banco, cuántas veces no hicimos lo que nuestra alma nos pedía, sino que cuántas veces lo que hacíamos era lo que nuestra mente nos decía que teníamos que ejecutar para que ese objeto de aparentemente amor, porque apego jamás será amor. Y eso es otra segunda premisa importantísima de nuestra conversación de hoy. La primera, mientras estés apegado has perdido la soberanía de tu existencia. Y la segunda, que ningún apego es amor real. Y ahorita podemos desarrollar esa idea. Entonces, qué triste también, pero al mismo tiempo, qué revelador darnos cuenta de que no estamos viviendo. De verdad, no estamos viviendo, no estamos en plenitud. Jamás podremos estar en plenitud cuando tenemos miedo de que algo no esté. Y qué lindo lo que mencionas, María, que el apego no es amor, porque muchas veces nos relacionamos equivocadamente desde esos apegos. Y el apego parte del miedo a perder. Y cuando yo tengo miedo a perder, pues entonces voy a hacer lo que sea con tal de que no me dejen, con tal de que me quieran, perdiendo mi autenticidad y entrando en un desajuste entre lo que siento, pienso y realmente quiero. Entonces empiezo a dejar de ser fiel a mí misma por tratar de seguir a esa voz del miedo que me dice que eso es lo que yo necesito para estar bien. Pero es por lo que yo he aprendido y he creído donde buscamos esa falsa zona de comodidad. Porque salir de la zona de comodidad definitivamente no es fácil. Pero la vida es cambio, la vida es crecimiento y para eso hay momentos donde necesita sacudirnos, movernos para salir de esa zona de confort y de esa zona de comodidad y invitarnos a soltar esas ideas en nuestra mente donde nos contamos esas historias que nos quitan poder interior. Porque las relaciones suceden en nuestra mente. Ya muchas veces el ex no está, pero la historia está aquí y en esa historia sigo sufriendo porque creo que debería estar cuando ya no está. Entonces también el apego es una falta de aceptación de la vida como es, porque vivo es hacia lo que debería ser, el que debería estar, quién debería pensar de mí. Entonces constantemente estamos en un estado futuro o en un estado pasado y nos alejamos de ese poder de aceptar la vida como es, que no significa resignarse, no significa no hacer nada, significa estar plenamente honrando la vida como es, no como quisiéramos muchas veces que fuera. Exacto, me encanta Gloria. Estabas de decir la palabra clave y es la aceptación. ¿Por qué chicos? Porque a veces creemos que aceptación es fluyo con todo lo que ocurre y es verdad, pero hay algo mucho más profundo de la aceptación y es entender que no tiene mucho sentido que tú inviertas tu energía vital batallando con lo que es inevitable. Para todos los que están viendo este live y acabé de ver dos preguntas que estaban haciendo en los comentarios, que ahorita las voy a retomar porque me parecieron muy interesantes, Gloria, para que las desarrollemos juntas. Pero empecemos por lo básico. A ver, lo básico es que absolutamente todo lo que te acompaña en este momento es cambiable, cambiante, cambiable, modificable, impermanente. Todo, tus hijos se van a ir de casa, tu relación va a terminar, bien sea porque se separan o porque alguno de los dos fallece. Tu cuerpo lo vas a dejar porque lo que tú eres, que es espíritu y alma, no se va a llevar esto puesto. Tus bienes materiales van a desaparecer. No hay nada. La naturaleza nos lo demuestra como es lo pequeño, es lo grande. Hay estaciones, hay lluvia, hay sol. No puedes garantizar que absolutamente nada permanezca bajo los mismos parámetros en los que está hoy porque si está estancado, está muerto. Entonces, entendiendo que es absurdo resistirnos a la idea de que alguien se vaya, tiene mucho sentido batallar con el miedo a que se vaya sabiendo que finalmente se va a ir. No es más sensato desde la conciencia entender, hombre, en cualquier momento te vas a ir. Preferiría que no te fueras. Y seguramente cuando te vayas lo voy a pasar mal. Pero ¿para qué voy a resistirme a lo que sé que tarde o temprano puede ocurrir? Y aquí, después de hablar un poquito de esa aceptación, hubo dos preguntas que me llamó la atención, Gloria. Una de ellas era ¿y qué pasa con los hijos? Y yo creo que esto que estamos compartiendo ahora, chicos, aplica para absolutamente todo en tu vida. Desde pareja hasta hijos, hasta mascotas, hasta trabajos y hasta ideas. Porque incluso hoy piensa. Hace diez años, ¿cuántas cosas decías tú? Yo jamás en la vida haré. Y seguramente pasados diez años, tú que estás viendo esta conversación, ¿cuántas cosas te has descubierto hoy diciendo? Me trago mis propias palabras. Yo dije lo que nunca pensé que iba a decir. Yo hice lo que nunca pensé. Ahora pienso, creo, experimento cosas que nunca me hubiera imaginado que haría. Entonces, démonos cuenta de que todo el tiempo nosotros mismos estamos en impermanencia. ¿Cómo vamos a pretender que lo que tenemos alrededor permanezca, incluso los hijos? ¿Qué opinas tú del tema de los hijos, Gloria? Ay, allí, María, definitivamente es un tema esencial. Porque hace poco, una mamá me contaba y me decía que ya sus hijos crecieron, uno se fue a estudiar por fuera, el otro ya está a punto de terminar el colegio y también quiere irse fuera del país y decía, después de todo lo que yo les he dado, les he entregado toda mi vida, tanto esfuerzo y cómo se van a ir. Pero allí, María, definitivamente, como tú dices, esta idea de la impermanencia es algo supremamente poderoso porque nos lleva a ver que muchas veces nos identificamos con los roles que jugamos. Entonces, por ejemplo, me identifico pues las que son mamás con el rol de mamá y eso creo que es lo que me define y lo que me da también un sentido de vida y una razón de ser y un valor, por eso que hago como mamá. O incluso si me defino con el rol de psicóloga o que si me defino con el rol de esposa, o sea, todos los roles que desempeñamos en este mundo. Y muchas veces nos creemos tanto ese rol que cuando ese rol se termina, un trabajo se termina, cuando te dan el ácido en la relación, ha sido un placer coincidir contigo en esta vida, en este camino, y ya, y te despachan. Entonces, ahí en esos... Si no tengo el rol, ¿el rol quién soy? Exacto. Entonces, es como que, ¿y ahora quién quedó siendo? Y es cuando la vida nos invita a empezar a desidentificarnos, o sea, a reconocer que son roles que jugamos, pero que no es lo que somos en nuestra esencia, nuestro ser, que esos roles son cambiantes y no son permanentes. Como pueden estar, pueden no estar. En algún momento, una frase de Wayne Dyer que decía, vive apasionadamente desapegado. Entonces decía, vive dándolo todo en el aquí y el ahora. Vive dándolo todo en una relación, o con tus hijos, o en lo que estés, sabiendo que eso no es para siempre. La forma no es permanente. Correcto. Y aquí hay varias cosas, Gloria, porque las personas confunden mucho el vivir en desapego y amar en desapego con el hecho de, entonces, ¿debo vivir sin desear nada? No, no es eso. Puedes desear muchas cosas, pero no tienes que aferrarte a la idea de que tener esas cosas, esas situaciones, esa persona, es la única forma de encontrar bienestar. Puedes vivir desde preferencias. Preferiría que mi pareja permanezca a mi lado, preferiría conservar ese empleo que me hace muy feliz, pero no me apego a la idea de que si carezco de esto, no soy nadie, no voy a encontrar paz, y que ahora que ya no lo tengo, no va a haber más alternativas para mí. Esa es la gran diferencia. La otra pregunta o comentario que hacían ahí era, pero entonces, si convivo con alguien, no me puedo apegar, y quiero hacer una aclaración para todos. En esta conversación, cuando Gloria y yo empezamos a hablar de soltar y del apego, estamos refiriéndonos a ese apego que es insano, ese apego que es ansioso, ese apego que me quita la paz, ese apego que me quita el poder, pero por supuesto, digamos en un grado amoroso y consciente, digamos que en psicología lo llamamos apego seguro, pero en realidad la palabra apego es más, yo prefiero, te quiero y estoy contigo en esta relación y porque te amo y porque te quiero, entonces yo hago cosas desde el amor sin vulnerarme a mí, sin perder mi identidad, sin ir en contra de quién soy. Hago cosas porque valoro nuestra relación, el trabajo, la dinámica de la familia o la amistad. Como yo te valoro, por ejemplo, a ti, Gloria como amiga, pues si hay una fecha especial para ti, te llamaré, si te tengo que llamar, si me nace llamarte, compartiremos cosas, cultivaré la relación que tenemos porque en el fondo preferiría que no acabara, eso es muy diferente. Ser desapegado no significa ir por allá por la vida como el que me quiera, que me quiera, yo no muevo un dedo porque yo no estoy apegado a nadie, no, eso también es ego. Ese es el otro extremo, estamos hablando de la sana conciencia de entender, que es maravilloso trabajar desde el amor por cualquier relación o por cualquier sueño y desear que las cosas funcionen de cierta manera, pero teniendo clarísimo que mi bienestar y mi felicidad no depende de que las cosas se hagan como mi mente lo ha planeado, sino que yo entiendo que la impermanencia hace parte y como tú nos decías muy sabiamente, Gloria, con esa frase maravillosa de ese maestro Wayne Dyer, mientras esté ocurriendo aquí ahora, daré lo mejor de mí con toda la intensidad. Cuando termine, porque va a terminar, siempre todo va a terminar, todo, no hay nada, lo único eterno en esta existencia es tu alma y la mía, nuestra alma es lo único eterno, el resto de experiencias van a terminar. Cuando termine, si ya estoy familiarizado con la idea de que se va a acabar, pues se va a hacer mucho más liviano, mucho más manejable, mucho más amoroso. Y nos hacían una pregunta, Gloria, que me gustaría que la respondas tú y luego complementamos, y es que quiero que la respondas porque estoy segura de que tú también con tus consultantes lo vives con frecuencia, y es ¿pero cómo voy a soltar a alguien si lo amo? ¿Te suena, Gloria? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo voy a dejar ir? Está buenísima la pregunta, y claro, eso pasa mucho. También pasé por ahí, yo en mi propia experiencia, ¿y cómo soltar si uno siente que todavía hay amor? Y una frase que llegó mucho a mi corazón, María, y fue esa frase que decía, soltar es otra manera de amar. ¡Guau! Y para mí fue como que, claro, o sea, hay amor, porque, por ejemplo, en una relación de pareja se viven muchas cosas, muchos años, hay relaciones que, bueno, hay relaciones que pueden durar poquito, mucho, no importa tanto el tiempo, sino lo que aprendemos de ellas, sin embargo, sentimos que hay un aprecio, que hay un cariño, entonces, ¿cómo soltar si hay todas esas cosas bonitas? Más también cuando ese ciclo se ha completado y ya la vida nos está diciendo es que el aprendizaje conjunto ya se completó, ya se cumplió, es momento de dejar ir. Mira, hay una parte que dice, no, 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 ¿por qué? Pero yo todavía quiero vivir eso, pero la vida te dice, ya, los caminos tomaron rumbos diferentes y soltar es otra manera de amar. Tú puedes amar a esa persona diciéndole, gracias por lo vivido, te libero y me libero en amor y luz. Te suelto para que sigas avanzando en tus aprendizajes, que yo seguiré avanzando en los míos. Y desde allí nos damos cuenta que el amor no se termina, porque es que las formas son las que cambian, pero el amor real no se acaba. Quizá el amor, como se manifiesta hacia una pareja, puede transformarse, pero ese amor por los seres que han pasado en nuestra vida y que han sido importantes siempre va a estar y los vamos a amar y de pronto dirían, pero no, ¿cómo va a decir que lo ama? Pues sí, lo amo por el ser que representa en mi camino, por el ser que es, pero eso no significa que tengo que compartir como pareja con esa persona, pero desde el amor le honro, le agradezco y de corazón le podemos decir, o quienes estén soltando una persona, una relación, pueden utilizar esta frase que dice, te libero y me libero en amor y luz. Te libero y me libero en amor y luz. Y cada vez que llega esa parte que dice, pero lo amo, pero por qué, pero la historia no puede terminar. Te libero y me libero en amor y luz. Y ahí es como decirle a la vida, adiós. Te entrego a Dios. Te entrego a la vida, a la vida que tú necesitas seguir recorriendo y yo también. Y para ti, María, ¿qué representa ese soltar si todavía lo amo? Hermoso, hermoso, hermoso. Creo que lo que le acabas de regalar, Gloria, con tus sabias palabras a las personas que están en esa etapa de me aferro a esta relación es oro puro. Chicos, esto va a quedar grabado, va a quedar en el canal de Gloria. Los que lo cogieron a última minuto en la conversación, vayan al canal de Gloria y va a estar porque esto es oro. De verdad, es un regalo maravilloso para la vida. Gracias, Gloria, porque es precioso. Y yo complementaría tu respuesta tan sabia y tan profunda desde tu experiencia. Gracias por compartirlo. Recordando lo siguiente. ¿Qué amas? ¿Amas al otro o amas lo que tenías con el otro? ¿Amas cómo te sentías con el otro? ¿Amas lo que el otro te daba? Porque si es mí, 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 tengo que decirles a todos, aunque no nos guste, que hay que desinflar el ego porque eso no es amor. Eso es ego. El amor real, el amor incondicional es yo te amo sin condiciones. Te amo por lo que eres. Te amo porque te doy lo mejor que hay en mí. Te amo porque tú me importas y me importa tu bienestar. Entonces, como te amo, tal y como eres, puedo transformar. Aunque ya no tengamos ese vínculo exclusivo tú y yo, amo tu verdad, amo tu realidad, amo tu decisión, amo tu crecimiento, amo tu proceso, honro tu vida. Y si me estás demostrando que conmigo ya no es, entonces yo te amaré, aunque me duela que se pierda lo que tú y yo tenemos, porque como tú lo explicaste hermosamente, la forma cambia. El sentimiento de amor verdadero permanece. Y puedo vivir con las dos emociones. Sí, lo harás por un tiempo. Lo harás compartiendo el dolor del duelo, valga la redundancia, de lo que termina y al mismo tiempo el amor de la libertad, de honrar al otro por quién es, no por quién era cuando estaba contigo o por lo que tenía mientras estaba contigo. Así que para todos ustedes esto aplica para padres, amigos, trabajos, parejas e hijos. El amor real es te amo por lo que tú eres, no por lo que me das. Te amo por lo que tú eres, no por lo que me vienes a llenar. Te amo por lo que tú eres y como te amo por lo que tú eres, honro tu vida y elijo que tú seas feliz en libertad. Aunque a mí eso me genere momentáneamente dolor porque tengo que acoplarme, porque tengo que volver a adaptarme. Y aquí entraríamos, Gloria, a un tema muy interesante también. Es que muchas veces los seres humanos no soltamos cosas, trabajos, amigos, sobre todo relaciones de pareja. A veces ni siquiera es por la persona que hay ahí. A veces es porque no nos queremos enfrentar a nuestra propia soledad. Y eso es muy duro. Es como te tengo a ti como comodín. Creo que te amo, pero en el fondo sé que ya no estoy tan feliz, que ya no me amas tanto, pero prefiero tenerte a mi lado a enfrentarme a tener que estar conmigo mismo sin la presencia de alguien más. ¿Te suena, Gloria? Claro, María, total. Y realmente allí es donde vemos, y como Buda lo decía, el apego es la mayor fuente de sufrimiento. O esa frase que en Colombia escuchamos que dice es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces así sienta que realmente ya hay un ciclo que se ha completado. Ese miedo a la soledad, ese miedo a encontrarme conmigo misma, conmigo mismo, porque realmente no nos han educado ni nos han enseñado para tener ese encuentro personal, para poder habitarnos a nosotros y disfrutar de nuestra propia compañía. Y realmente cuando nos damos ese permiso y cuando transitamos esa primera etapa que es incómoda, porque al principio es como que esto está muy raro y toda la sociedad ha dicho que es que tienes que estar en pareja o a tal edad y ya no se ha casado, pues está como muy raro, la dejó el tren. O incluso antes se daba más esta parte de tienes que tener hijos a tal edad. Había como unos condicionamientos que llevaban a creer que esa felicidad dependía de otro y cuando se logra transitar esa etapa de incomodidad, realmente es maravilloso encontrar ese disfrute y esa paz que puede haber estando con uno mismo y habitando su mente de una forma sana, porque claro, cuando quedamos con nosotros podemos ver todas nuestras historias, nuestra mente, todo lo que nos dice que deberías hacer diferentes cosas para sentirte mejor y te das cuenta que es entrar nuevamente en la aceptación del momento presente y ahorita decías, María, algo muy lindo y es que no significa no desear, porque por ejemplo uno puede desear una pareja, tener un amor sano, lindo, desear abundancia financiera, entonces desapegarse no significa indiferencia, no significa no querer, sino desde qué lugar lo queremos, porque yo puedo desear desde la carencia, entonces lo que voy a traer a mi vida, porque le estoy emanando ese mensaje al universo, es carencia, relaciones dolorosas, conflictivas, donde voy a sentirme aún estando con otro sola, porque mi lugar es de carencia, entonces es desde dónde estoy deseando y puedo desear desde esa sensación de que ya soy todo lo que necesito ser, que el universo habita en mí, que soy abundancia, que soy amor y desde ahí deseo cosas en mi vida y que ricos y se manifiestan y se manifestarán en el momento indicado. ¿Qué sientes tú, María, esto de aprender a soltar el resultado para facilitar ese camino de la manifestación? Me parece hermoso porque es la única forma en la que podemos ser abundantes, no hay abundancia sin desapego, porque apego es carencia, entonces es como, observen la línea de pensamiento, parece un juego de palabras, pero es muy sencillo, quieres ser abundante, tienes que desapegarte, porque mientras estés apegado, vibrarás en carencia, por lo tanto, la semilla que sembrarás en cada uno de tus proyectos es una semilla que sale descompuesta, por lo tanto no va a fluir, no va a dar fruto, si la semilla está en mal estado, tú te puedes sentar, abonar, trabajar, darle sol, agua a la semilla, pero no va a haber fruto, no va a germinar, porque desde que salió estaba defectuosa, desde que tú inicias un proyecto, cualquier proyecto en tu vida, en lo necesito, automáticamente la vibración es carezco de ello, y la semilla que estás sembrando es ausencia de, por eso siempre que hablamos de abundancia y mezclamos aquí un poquito de temas, pero sabemos que a nuestras comunidades les encanta esto de la abundancia, por eso una de las premisas de abundancia, como tú lo explicabas Gloria, es certeza, tengo que sentirme y agradecer por aquello que sé que va a venir en el momento perfecto en el que tenga que manifestarse, porque ya yo en potencia tengo todo lo requerido para manifestarlo, por eso mi semilla sale cargada de certeza, no de incertidumbre y carencia, y cuando decías ese tema de desapegarnos del resultado, aquí viene un apego para seguir en la conversación del tema del día de hoy, muy interesante que es el apego a la aprobación, hablamos, estás apegado a tu imagen física, estás apegado a tus ideas y a tus creencias, estás apegado a las personas, estás apegado a los bienes materiales, pero también estás apegado al resultado y a la necesidad de que los demás te aprueben, y eso entra con muchas veces lo que tú deseas ni siquiera lo deseas tú, tú que nos estás escuchando en esta conversación, sé honesto, cuántas veces has deseado cosas solo porque crees que si las tienes los demás van a verte de una manera diferente, van a pensar diferente de ti, cuántas veces tus sueños y tus iniciativas ni siquiera han sido tuyas, son los que te han dicho que estándar social implica que tengas que cumplir con esas condiciones, entonces incluso la soledad de la que hablábamos, no soltamos y no nos desapegamos porque no queremos estar solos, y en mi práctica me he dado cuenta Gloria que muchas veces, muchas veces y a nivel personal también lo he podido comprobar, le tenemos mucho miedo a la soledad, no sólo porque nos aburrimos, porque no sabemos qué hacer con nosotros mismos, sino también porque creemos que socialmente vamos a ser desaprobados por estar solos, y esto lo ha podido comprobar cualquiera que llega a un restaurante a comer solo, por X o Y motivo, y se siente como un bicho raro, como por qué me están mirando y toman el teléfono móvil como mientras me traen la comida, miro como por qué me siento mal mirando a los demás, o me siento mal con que me miren, y ahí entra el juicio social, entonces muchas veces creemos a nivel muy inconsciente que si estamos solos es porque no somos elegibles, es como un estigma, como si estoy solo es porque nadie me quiso elegir, en consecuencia hay algo mal en mí, entonces eso me avergüenza, pero qué pasaría Gloria y todos los que están viendo esta conversación si cambiamos el chip, y si decimos no, 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 yo no estoy solo porque no me eligieron o porque me dejaron, estoy solo por elección, ¿cómo suena eso? Es, soy yo quien me he elegido a mí, y por tanto en este momento de la vida soy yo quien he dicho no, automáticamente recuperamos nuevamente ese poder del que hablábamos al inicio de la charla, y es cuando te desapegas, retomas tu autosoberanía. Totalmente María, y eso que mencionas es hermoso, es hermoso que cuando realmente tú sientes que te eliges a ti misma, no estás esperando que alguien afuera te elija, que alguien te diga te amo, que alguien te diga eres valiosa, que tú misma te estás eligiendo y te estás resaltando ese valor todos los días, y que ahí María es cuando empezamos a cuestionar todas esas creencias que traemos de nuestra historia, y la programación que nos han dado de lo que debería ser, y empezamos a ver la vida como realmente nosotros queremos experimentarla, y a poder disfrutarse un almuerzo solo, incluso ir a cine en un momento solo, y que en realidad no es solo, es contigo mismo, es habitándote, estando allí, y diciendo qué rico que es estar conmigo, y solo así realmente vamos a poder disfrutar más estar con otra persona, porque cuando ni con nosotros mismos podemos estar, pues no va a ser fácil poder compartir la vida con alguien más, y a veces la vida nos pone ese aprendizaje, porque como dicen, no siempre nos da lo que queremos, pero sí lo que necesitamos para aprender, y lo que sucede es que si uno por el apego, rápidamente lo que hace es decir, no, 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 busco lo que sea, como sea, con tal de no experimentar esta sensación de miedo a la soledad, pues la vida nos va a volver a poner el aprendizaje, porque va a decir, hay un pendiente, hay algo que necesitas integrar en tu camino, y es aprender a soltar el apego y amarte, y elegirte a ti, entonces la vida nos va a volver a poner los escenarios para que podamos aprender, y simplemente poder decir, bueno, gracias a los maestros que llegan en el camino para enseñarme ese aprendizaje al que la vida me está invitando, porque todo siempre es, cómo puedo aprender de eso, cómo lo puedo vivir, cómo lo puedo experimentar, cómo puedo vivir esto más desde el amor que desde el miedo, cómo puedo poner más amor aquí y menos apego, entonces eso siento que es una pregunta que nos puede apoyar e inspirar muchísimo, y ya casi María nos estamos acercando al final de este live, que realmente había sido un espacio súper, súper hermoso estar aquí contigo, María, ¿qué nos quisieras compartir en este momento? Bueno, primero como tips finales así en este tema del soltar apegos y dejar de sufrir. Muy bien, les voy a hablar desde el corazón, la comunidad que nos sigue desde hace rato ya sabe que yo soy carta abierta, yo cuento mi vida corintellado, pero no importa, porque nadie es más experto en algo que aquel que lo ha vivido, así que les voy a hablar desde el corazón, y hay una frase que yo digo desde hace muchos años, resueno con ella y puedo poner mis manos sobre el fuego con total certeza, y es, chicos, corazones, de verdad, sepan esto y se los digo con mi alma, el universo premia a los valientes, llámenle Dios, la vida, la fuente, ponle el nombre que tú quieras, pero cuando te atreves, te atreves a ir más allá de lo que tu mente te dice para confiar desde el corazón con que hay algo mejor para ti, lo único, te lo juro, lo único que vas a recibir son bendiciones, y se los digo con certeza porque a mí me ha tocado una maestría, me ha tocado no, mi alma eligió y creó las condiciones en esta existencia para tener una maestría en soltar, y he tenido que soltar o he elegido soltar, desde mi familia, hasta relaciones de pareja, hasta un matrimonio, soltar el trabajo, soltar la opinión de los demás, soltar muchos miedos, y cada vez que suelto algo que la mente me dice, aférrate porque esto es lo seguro, pero el corazón me grita, no, yo quiero algo diferente, y me armo de valentía para que a pesar del miedo, actúe de acuerdo, no con lo que me dice mi mente, sino con lo que me dice mi corazón, lo único que ha llegado a mi vida han sido bendiciones, y lo único que ha llegado a la vida de las miles de personas a las que he tenido la bendición de acompañar desde las más cercanas hasta las más lejanas, cada vez que se atreven a dar un paso en contra de lo que les dice la mente y seguir el llamado del corazón, lo único que han recibido es luz, paz, plenitud y amor, al otro lado del miedo está la vida que tú sueñas, por eso el universo, la fuente de Dios, lo que quieres que recuerde es que eres creador de esta existencia, que no estás aquí para vivir sufriendo ni lamentándote, que no tienes nada que pagar, que todo lo que estás viviendo ha sido tu propia creación, causa, efecto, acción, reacción, por lo tanto si actúas desde el amor, por principio universal, por ley universal, si actúas desde lo que el corazón te dice que tienes que hacer, la respuesta siempre va a ser bendiciones, porque amor traerá amor, certeza traerá certeza, confianza traerá confianza, aunque al principio duela, atravesar el umbral del cambio genera incomodidad, pero cuántos, todos los cambios al principio son incómodos, pero cuántos cambios te han traído bienestar, cuántas veces dejar ese trabajo y empezar en uno nuevo, al principio fue horrible y hoy dices gracias por este trabajo, al principio no pensé que fuera a lograrlo, pero lo conseguí, un cambio de casa te genera incomodidad, hasta un cambio de teléfono móvil, estás acostumbrado a las aplicaciones de tu teléfono móvil y cambias a uno nuevo, una tecnología nueva y al principio aunque estás feliz porque estás estrenando teléfono móvil, estás incómodo porque no te has acostumbrado a utilizarlo, no tengan miedo al cambio, todo cambio al principio remueve, pero después es maravilloso si lo promueves desde el amor, es lo único que les digo, les juro por mi experiencia de vida y por miles de casos que he podido comprobar, si vences el miedo, sueltas desde el amor y sigues el corazón, las bendiciones se van a manifestar, porque es una promesa divina, es una ley universal, cuando actúas desde el corazón, el resultado siempre es el amor, esa sería como tal vez la clave final para que se atrevan, cada uno a su tiempo y a su proceso y cada quien sabe lo que tiene que soltar, estoy segura de que ustedes que están escuchando esto ahí adentro mientras nos escucharon, estaban pensando en esa persona, en ese miedo al que dirán, en la opinión del papá, en la opinión de la mamá, estaban pensando en ese trabajo, ustedes saben lo que tienen que soltar, escuchen a su alma. Me encanta María, me encanta, además que este tema que hemos elegido definitivamente es porque lo hemos transitado, a mí también la vida me ha dado una maestría en aprender a soltar, porque me ha colocado las experiencias para decir, bueno, libera pegos, y también hubo un momento de mi vida en el que tenía como ese sueño dorado, como lo que a uno le dicen, ¿no? Casa, carro, beca, salud, dinero y amor, o sea, como el príncipe azul, el lugar hermoso, y resulta que en algún momento siento que la vida me dijo, te estás identificando demasiado con eso, estás creyendo que tu valor es eso, y estás dejando que tu ego te monte en la película de creer que recibes aprobación, admiración por esos resultados, por eso que muestras. Entonces, en algún momento la vida me dijo, hay que aprender a soltar. Y también fue a atravesar por un divorcio, un cambio de ciudad, un cambio de país, una cantidad de movimientos, o sea, eso parecía como un huracán emocional, cuando se vienen todas las cosas juntas y se mueven una cantidad de cambios que sales de lo conocido, y yo decía, y yo solía ser una persona muy controladora, me gustaba tener todo organizado, pasó a BC, y resulta que en ese momento no sabía exactamente cuál iba a ser el siguiente paso, no sabía exactamente en qué lugar iba a vivir, o sea, no sabía exactamente en muchas decisiones que anteriormente podían ser como que, no, ya es sencillo, es aquí, y ahí podía pasar seis años, siete años, y luego era como esas decisiones que te enfrentan con esa sensación de incertidumbre, de no saber exactamente eso que viene, más allí, como tú lo mencionas, definitivamente es cuando la vida nos pide que seamos valientes, y nos pide que aprendamos a soltar y a confiar, que a veces esa sensación de, suelto esta relación, y qué va a pasar, y me voy a quedar sola para toda la vida, y entonces qué va a ocurrir, y toda esa película que crea la mente, y después la vida te dice un paso a la vez, un paso a la vez, no pasa nada, ve transitando, pero no, y a dónde va a ser, y entonces cómo va a ser, y la vida te va mostrando, entonces allí definitivamente es entregarnos mucho en ese desapego del futuro, del control, porque el apego es control, querer tener todo organizado, ese desapego definitivamente es confiar, confiar en que hay una inteligencia divina que nos acompaña, que nos guía, que nos pone las señales, que seguramente también todos, todas las que estamos aquí, hemos experimentado en algún momento, esas sincronías de la vida, que definitivamente nos muestran que no estamos solos, que el apoyo necesario va llegando, que requerimos es confiar y estar abiertos, a escuchar esas señales y a recibir el amor divino, el amor de la vida, el amor que está allí para nosotros, y dejar que la vida se vaya mostrando, entonces tener esa confianza, si no hay el plan ya establecido, no pasa nada. No importa, eso es hermoso, eso es, a veces no necesitamos plan, a veces no necesitamos plan, a veces lo único que necesitamos es creer en nosotros y que la vida nos sostiene y se acabó, y a veces toca dar pasos sin saber que hay adelante, pero el camino se va construyendo y se va abriendo y se va revelando ante nosotros, un día a la vez, un día a la vez, gracias Gloria y porque es hermoso, es hermoso, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya estás viviendo en una cárcel, en la cárcel de qué miedo que se vaya, qué miedo, estás viviendo en un miedo todo el día, cuando estás apegado y no quieres soltar, estás viviendo qué miedo que me despidan, qué miedo que me dejen, qué miedo que no me quieran, qué miedo que me desaprueben. Es un martirio levantarse todos los días y pensar, hoy qué maroma, qué acrobacia, qué máscara me tengo que poner para que no me dejen, para que no me despidan, es horrible, no estás viviendo. Entonces, ya estás viviendo en un tormento, pues es preferible pasar el tormento, la incomodidad de soltar eso, para poder experimentar la libertad de, bueno, ya, el más libre es el que no tiene nada que perder, y cuando te das cuenta que eres el universo, como tú decías, Lorea, que el universo está en ti, cuando te das cuenta que eres eterno, que lo eres todo, que eres uno con la vida, que eres un creador, ya no tienes nada que perder, porque incluso abandonando este cuerpo seguirás, siempre has existido, siempre existirás, eres una partícula divina, entonces, ¿qué tienes que perder? Juega, suelta, experimenta, esta vida es un regalo, no la estás disfrutando por estar aferrándote a algo que nunca ha sido tuyo, que realmente no te pertenece, y que no te vas a llevar, y estás por aferrarte a algo que obligatoriamente es impermanente, perdiéndote el regalo y la experiencia de disfrutar y gozar la vida, así que tal vez a gozarla, a darse cuenta que esto es un ratito, es un ratito, pasa rápido, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿cuántos años tienes? ¿20, 30, 40? ¿cuánto tiempo más? Vas a intentar sostener y aferrarte a lo que es insostenible, vive la vida, que es un regalo, aquí y ahora, y el momento para ser felices ya, ya. Hermoso, María, hermoso, y qué lindo que de aquí también nos quede ese trabajo constante, de sacar todos los días un espaciecito, un momento, para identificarnos con ese ser, que simplemente es, más allá del tiempo, del espacio, que no termina, que no lo pueden abandonar, que no lo pueden ni siquiera, como tú decías, ni siquiera pueden morir, porque sigue existiendo esa esencia, esa alma, ese ser, y eso es algo que cultivamos en este mundo, de las formas, del día a día, que nos hace creer tan fuertemente que esto es lo único que hay, sacar todos los días ese espacio, de conectar con nuestro interior, de sentir la esencia que somos, incluso, de contemplar en la naturaleza, que es esa gran maestra, los ciclos, lo que cambia, sentir los seres que tenemos cerca, y saber que como pueden estar hoy, mañana pueden no estar en esa forma física, que incluso esto que hacemos, que es un rol también en un momento, pueden no estar, o la aprobación de los que están aquí, viendo este live puede estar, de pronto a alguien no le gusta algo, y también es desapegarse, de lo que puedan pensar, decir, pueden coger YouTube, pueden coger Instagram, y nos cierran el canal, estas están muy locas, están hablando de muchas cosas muy raras, nos cierran, y, y, sí, total, total, María, y, ay, bueno, y ya acercando ahí, esta, esta conversación ha estado súper, súper linda, yo creo que aquí nos podríamos quedar, muchísimo, muchísimo tiempo, compartiendo, y qué lindo también, las más de mil personas, que nos están acompañando, y sé, María, que muy pronto, va a salir, tu siguiente libro, bueno, cuéntame un poquito de eso, gracias, Gloria, sí, sí, para todos, están por ahí muy inquietos, preguntando también por interno, buenas noticias, junio, es el mes del lanzamiento, de la segunda edición, de también es posible para ti, les adelanto, cositas, viene recargado, viene como con ciento, casi doscientas páginas nuevas, viene con un prólogo muy especial, de alguien que seguramente, en esta comunidad, muchos conocen, nuestro amado Borja Vilaseca, es el prologuista, de la segunda edición del libro, así que viene con capítulos nuevos, ejercicios nuevos, va a estar virtual, por fin, que muchas personas de diferentes lugares del mundo, María, pero físico no lo puedo conseguir, tranquilos, lo van a poder tener en digital, así que preparados, que en menos de un mes, les estoy dando noticias, para que todos, desde diferentes lugares del mundo, lo puedan conocer, y hablando de novedades, sé que tú también tenés un entrenamiento, muy interesante en el mes de junio, o julio, en junio, sí, en junio, también va a estar empezando, un entrenamiento, que me encanta, que se llama, sanadores de luz, donde trabajamos, a fondo, con toda esta parte, de la sanación emocional, de nuestra historia, personal, y transgeneracional, donde aprendemos también, a escuchar más a fondo, esos mensajes, que se reflejan, a través de nuestro cuerpo, y a cómo allí, conectarnos con ese universo, de infinitas posibilidades, y de una información más expansiva, que toda la que traemos, de nuestra historia, y nuestros ancestros, es cómo limpiar, para poder descargar, esa información, que está allí, para nosotros también, este entrenamiento, es principalmente, limpiar esa información, que traemos, de nuestra historia personal, y ancestral, y descargar, y conectar, con esa información, que está ahí, en ese campo, de infinitas posibilidades, con una visión, más expansiva, para nosotros, entonces, bueno, eso va a ser en junio, y súper María, lo de tu libro, por supuesto, lo voy a tener, apenas salga, qué alegría. Gracias, mi amor, chicos, ya saben, ustedes ya saben, ahí está el curso de Gloria, para quienes no la conocen, es un alma coherente, amorosa, sabia, como lo pudieron ver, el día de hoy, así que síganla, el live, va a quedar grabado, en su cuenta de Instagram, y bueno, así que no hay excusas, para no ver esta conversación, si llegaste tarde, y te perdiste la primera parte. María, María, gracias, qué alegría, te honro, te amo, gracias, y qué felicidad, que pudimos estar aquí, compartiendo este espacio, y con toda nuestra comunidad, la tuya, la mía, en esa intención, de unirnos, en el mismo propósito, de servir, de despertar la conciencia. Siempre de alma a alma, siempre en amor, siempre en unidad, gracias Gloria, gracias por honrar, la verdadera espiritualidad, que es donde todos, co-creamos juntos, nadie compite con nadie, nadie, somos puro amor, yo también, te amo de corazón, bendigo tu vida, bendigo tu trabajo, y hasta una nueva oportunidad, un besito a todos, los que nos acompañaron, gracias María, y hasta luego,